Música Pues en mi caso en concreto, al estar solo bachillado, hablo mucho de educación, ya que es lo que a mayor tiempo le dedico. Así que sí, es un tema que recuerdo bastante en mi casa. En mi caso también es uno de los factores más importantes. En mi casa también hablamos mucho sobre la educación, porque ahora estamos pensando en bachillerato, ya que siempre fue algo de eso, y también hablamos sobre el sistema educativo. En mi casa no hablamos de educación específicamente, pero sí seguimos el empleo de nuestros padres. En mi casa sí se habla a veces de educación, y más a mi hermano pequeño, porque es pequeño. Tenemos que comportar fuera de nuestra casa. Bueno, hablamos sobre todo el instituto claramente, y sobre cómo, hablamos mucho sobre cómo funciona el sistema de otros países. Bueno, pues en mi casa lo que se habla sobre todo es del respeto hacia los demás. Es uno de los temas educativos, creo que es muy importante, y es donde hago yo mucha hincapié a mis hijos, en el respeto hacia las personas de vuelo. Bueno, pues en mi caso se habla del instituto claramente, y del respeto y la forma de hablar con los demás. Bueno, en mi casa se habla sobre cómo hablar a las personas mayores, a los profesores y sobre el instituto. En mi casa no se habla aún del instituto. A la sociedad, y en mi caso voy a pasar a la universidad y estoy un poco perdido, porque son cosas que son importantes para hablar con la familia. Bueno, en mi casa también se habla mucho de temas educativos, pero un tema educativo que falta, bueno, yo creo que falta más como que no nos dicen la calidad del todo, sino que nos pintan todo muy que va a ser bueno, y al final pues a lo mejor no es tan bueno fuera de tu casa. Claro, yo también opino a mí mismo que nos pueden enseñar muchas cosas que no quiero hablar de que realmente a los humanos no nos dieron después. ¿Qué temas educativos me gustaría que se trataran? Yo creo que un poco más la empatía. La empatía creo que es un tema muy importante ponerse en la piel de nuestro. Pues a mí me gustaría hablar en mi casa sobre el machismo, porque claramente todavía la sociedad no está del todo igual. A mí me gustaría que en mi casa se hablara más sobre la sociedad, sobre el machismo y todos estos temas relacionados. A mí me gustaría que en mi casa se hablaran más de los valores de cada persona. ¿Tú crees que tu familia participa en tu educación? ¿Por qué y cómo participa? Yo pienso que no, porque lo más, una de las cosas más importantes de los padres que tienen que hacer es educar a sus hijos, y yo creo que casi todos, todos los padres son bastante de ellos. Yo creo que en mi caso, 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 en la educación, porque aparte de lo que no aporta el que tienen que hacer es un hijo. No, ahorita, para saber cómo funciona, cuáles son sus necesidades, qué recursos tienen, qué necesitan. Yo creo que en ese sentido la familia puede implicarse al tipo de quien se quiera. ¿Qué podrías hacer tú para fomentar la participación de tu familia en la educación y en la escuela? Pues en mi caso, en concreto, mi familia ya participa bastante en lo que es mi educación, pero así, como para cualquier otra persona, podría valer, pues, intentar contarle cómo te van los estudios y sobre todo qué dudas tienes o si necesitas alguna ayuda. Pues yo pienso que le puedes contar las cosas que haces en el instituto y también invitarles a ellos a ir a todas las reuniones que se hagan y que vayan a la tutoría a hablar con su doctora. Bueno, yo podría hacer, contarle todas mis dudas, muchas cosas que hacemos en el instituto y si les gusta y seguramente se preocupen los días, así que él también se explicará en su estudio. Bueno, yo creo que lo que podrían hacer es hacerse socios de LAMPA, fundamentalmente. Yo creo que sería una manera de participar en la educación de vosotros y de estar en contacto con la escuela y con el instituto. Pues yo creo que hablando, ¿no? Al final tus padres tienen que saber cómo van en el instituto para así poder ayudarte. Yo creo que yo podría ayudarles animándolos a que fueran a la tutoría a hablar con la profesora y contándoles las cosas, mis dudas que tengo sobre algunos temas en el instituto. Yo creo que podría ayudarles, pues, preguntándoles más cosas que, aunque no me lo pregunten en el instituto, pero más cosas para que ellos también se involucren más y me cuenten más cosas interesantes. ¿Qué podemos hacer en el instituto para fomentar esa participación? Pues yo creo que en este instituto en concreto se hacen muchas cosas, como por ejemplo el LAMPA o muchas, a veces, exhibiciones que a los que pueden venir los padres, pero así algo más, yo diría a lo mejor más tutorías, en particular con padres de alumnos, en particular, más que una reunión con todos los padres de una misma clase. Yo también pienso lo mismo, hacer más tutorías, o hacerla con todo, tener obligatoriamente cada padre una reunión con un tutor, y así hablar de cómo va el alumno. Sí, porque muchas veces pensamos que las tutorías son cosas malas y no tienen por qué hacerlas, así que yo haría tutorías con los padres, aunque sea un buen niño, no tiene la red de que sean malos. Gracias a ti, yo más que tutorías, lo que voy a hacer son actividades, o sea, actividades en las que vuestros padres se impliquen, y vengan, y hagan, no sé, en lo que esté especializado cada uno, venga y os cuente, y os digo, ¿vale? Y, hombre, consensuado con los tutores, y con vuestros profesores, pero sí que vinieran en el colegio, se hacen mucho eso. Bueno, los padres van mucho al colegio, por ejemplo, hace poco hicieron una sesión de reanimación, de cómo, ¿cómo se llama?, el masaje... Exactamente, ¿sabes? Si alguien se atraganta también, entonces viene un papá que era enfermero, y les explicó, o sea, todo ese tipo de actividades es lo que fomenta que las familias se acerquen a los institutos y a los colegios, que se impliquen. Pues yo creo que, básicamente, deberían de hacer más tutorías con el tutor para que las familias tengan un 100% de lo que hacen sus hijos aquí en el instituto, y no tanto como lo pintan, pues nosotros, en este caso. Y también pienso que entre nosotros nos deberíamos de ayudar, y cuando vemos a alguien que tenga una mala actitud, pues decírselo, y no tanto los alumnos, sino los profesores también normal, se equivocan, y pues le podríamos corregir. Yo creo que podrían hacer más tutorías y también más actividades, por ejemplo, si un padre es bombero, pues que venga y nos haga como una clase de cómo apagar un incendio por si algún día el instituto se incendie. Pues yo creo que podrían hacer, como ha dicho Cristina, más actividades interactivas, que venían de los padres y nos contarán cosas interesantes, cosas así. Para finalizar esta tertulia, queremos daros las gracias por vuestra participación y felicitaros por vuestras opiniones. Ahora vamos a disfrutar con el rico chocolate. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!